Amigas y amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, bienvenidos a otro video más. El día de hoy, como están viendo en el título, vamos a hablar de este tema, de esta situación que, bueno, no había podido tocar en videos pasados porque realmente no quise hacerlo, porque no había información, porque prácticamente todo era especulación, había mucho rumor, no estaba la información clara y no quería desinformar o dar unas acusaciones o afirmar algo que no fuese cierto sin tener fundamentos. Al día de hoy, la verdad es que la situación no ha cambiado mucho, no hay mucha información, seguimos con muchísima incertidumbre, pero bueno, ya hubo una entrevista, ya habló Maribel Domínguez, que bueno, de eso me voy a basar para hacer este video, vamos a platicar un poco acerca de lo que comentó y bueno, iremos sacando conclusiones, igual ustedes sacarán sus conclusiones. Sigue siendo al día de hoy un tema bastante difícil de tocar porque justamente la información está como machacada, no tenemos una versión concisa y nunca la vamos a tener porque sabemos que así se manejan las cosas aquí en nuestro país. Sabemos que se ocultan muchas cosas, sabemos que pasan también muchas otras cosas, que tampoco se hablan mucho de ellas, unas son ciertas, otras tal vez no lo sean, entonces nos vamos a quedar siempre con esa espinita de no saber exactamente qué pasó. Pero bueno, tomándolo un poquito desde la perspectiva de Maribel, desde lo que ella dijo, de lo que ella habló en exclusiva para Milenio, es una entrevista de 13 minutitos más o menos, por ahí voy a dejarte el link en la descripción para que vayas y la veas, la verdad es que muy buen trabajo por parte de Milenio para esta entrevista. Pero bueno, tomando un poco la información de lo que ella comentó y analizando un poco la forma en cómo se expresó también, Maribel Domínguez comete para mí en lo personal un error muy grande, muy muy grande al momento de hablar, al momento de, bueno, como ella mencionó durante toda la entrevista, limpiar su nombre, que digo, me parece perfecto en un caso de que si te acusan de algo tan fuerte, si te acusan de cosas tan fuertes y no es así y tú realmente no hiciste nada, pues me parece perfectamente bien que quieras limpiar tu nombre, porque obviamente todo mundo lo va a querer hacer, todo mundo va a querer enclarecer las cosas. Que es lo que no me parece bien, que tengas que llevarte de calle a otra persona, que por limpiar tu nombre vayas a ensuciar de alguna manera el de otra persona. Y esto para mí, no sé si intencional o no, pero sucedió en esa entrevista con el tema de Silvana Flores, Maribel se pasó cinco minutos más o menos, los primeros cuatro o cinco minutos de la entrevista, hablando exclusivamente respecto a Silvana Flores, yo entiendo que ella fue la que escribe la carta, la que manda la carta, desafortunadamente se entera la gente porque lo filtran, porque esos son datos que no deberían de filtrarse, pero bueno, ya todo mundo sabe que Silvana Flores fue la que mandó la carta a la Federación Mexicana de Fútbol respecto a este tema de Maribel Domínguez. Y bueno, para seguirle echando más leña al fuego, Maribel empieza a hablar sobre Silvana Flores y toca temas, delicados, toca temas fuertes, ¿por qué? Porque da a entender prácticamente que le imponían a esta jugadora siempre, ¿no? Ella comenta que le da COVID, que sale positiva y que llegan a sustituirla para tomar las decisiones del equipo, porque recordemos que estaban con el Mundial en puerta y bueno, ella todo el tiempo dice que no le avisaron, que no le dijeron y que le empezaron a imponer las jugadoras y bueno, curiosamente dice jugadoras, habla en plural, pero siempre la única jugadora a la cual se le menciona con nombre y apellido es Silvana Flores, no menciona a nadie más y bueno, me da esa impresión de que a lo mejor Maribel buscó el hablar exclusivamente de Silvana Flores por alguna razón, no sé cuáles sean sus motivos, pero bueno, uno puede pensar mil cosas, entonces pues ahí dejo ese tema de que yo sí siento que a lo mejor no era tan necesario hablar de Silvana Flores, porque recordemos, amigas y amigos, que el tema sobre la mesa es otro, no es tanto de imponer o no jugadoras, o sea, también comenta que antes del partido contra Estados Unidos las jugadoras hablaron con Maribel y le dijeron que no estaban a gusto con varias cosas en el vestidor, habla también con Javier Mier y que supuestamente no hizo nada, dijo que lo iban a ver después, todo esto a punto de jugar un partido importantísimo, entonces pues da a entender que el vestidor ya estaba dañado, ya estaba golpeado anímicamente en estos momentos del premundial cuando iban a jugar contra la selección de Estados Unidos y bueno, también siempre afirma y se la pasa comentando que ella es la última en saber todas las cosas, que ella dice que las conductas inapropiadas de las cuales se estaban hablando en el comunicado de la Federación Nacional de Fútbol, comenta que no vienen por parte de ella, sino por parte del preparador físico y bueno, también lo comenta de una forma bastante light, ella de alguna manera siento que justifica o minimiza a lo mejor lo que pudo haber sucedido con el preparador físico, que pudieron haber sido las conductas que derivaron a que se hablara de este tema en particular y ella comenta que no vio nada raro y que a lo mejor fue como que ese momento en el que las jugadoras pueden a lo mejor tener un poco más de confianza por sus actitudes, ella dice, no, es que por ejemplo con esta jugadora me puedo llevar un poquito mejor porque habla un poquito más y a lo mejor con esta es un poquito más callada, de alguna manera te lo plantea así también como para que nosotros pensemos que sucedió lo mismo con el preparador físico, entonces no lo sé, si ocurrió algo más por ahí que pudo haber escalado o rebasado los límites de la confianza que se le puede permitir al cuerpo técnico con sus jugadoras, pues bueno, ya es minimizar ese aspecto también. Ella comenta que se da cuenta de ese tipo de cosas en Francia, que va con la psicóloga, que actúa por protocolo y que bueno, vuelve a recalcar que era la última en enterarse porque pues bueno, le dicen que ya había habido un reporte referente a eso, ¿no?, por parte de las jugadoras que ya se habían quejado con ese tipo de actitudes. Lo que a mí me queda claro es que hay muchas cosas por destapar aquí, aquí pasaron bastantes cosas que evidentemente la Federación Mexicana de Fútbol no supo manejar, los protocolos no funcionan, los protocolos no están funcionando de la manera correcta, las jugadoras necesitan tener un espacio en donde se sientan seguras desde el momento en que las jugadoras se quejen, desde el momento en que las jugadoras no se sientan cómodas en una concentración, algo está sucediendo, algo se está haciendo mal y bueno, si tenían que rodar cabezas, si tenían que cambiar al cuerpo técnico de Maribel Domínguez por respectivas situaciones, pues bueno, que se hubiera hecho y se hubiera evitado a lo mejor toda esta situación que hoy ya ha ocurrido con la exdirectora técnica de la sub-20 y con las jugadoras afectadas, se afecta un proceso, se afectan jugadoras, se afectan carreras, se afectan los nombres, la verdad es que amigas y amigos esto ha sido un tema bastante polémico, yo no sé si hayan más declaraciones de Maribel en otros medios donde hable de otras cosas, yo no sé si haya una investigación que yo siento debería abrirse una investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para enclarecer toda esta situación, para que se aclaren todos los puntos que están ahí colgando, que están ahí a la expectativa, pero bueno, sabemos que lo más seguro es que esto no suceda, sabemos que le van a dar un carpetazo y van a decir aquí se acabó el tema, pero bueno, uno puede esperar cualquier cosa, entonces, pues esa es la información que traigo el día de hoy para ustedes, esa es la entrevista que dio Maribel Domínguez apenas hace un par de días y pues bueno, seguiremos a la espera de más detalles, de más actualizaciones respecto a este tema y bueno, una pena también por las muchachas, por la sub-20, porque se quedan cortas en el Mundial, se quedan en los cuartos de final contra España, yo siento que este equipo pudo haber hecho mucho más, evidentemente, a pesar de que Ana Galindio es una gran directora técnica, pues no trabajó el proceso, no trabajó a las jugadoras, llegó en una situación en donde el equipo estaba golpeado, muy golpeado anímicamente, entonces, pues bueno, yo incluso me doy por bien servido de que se pudieron alcanzar a los cuartos de final, pero bueno, yo espero que, antes que nada, ya no sigan ocurriendo ese tipo de cosas en nuestras selecciones, que ya no sigan sucediendo esas cosas, que haya más atención por parte de la federación, que se trabajen mejor los protocolos, que hayan más seguridad para las jugadoras, que haya una mejor comunicación y que bueno, que tampoco se busque el dejar pasar a lo mejor o hacerse de la vista gorda ante una situación como esta, ante una conducta a lo mejor que no es correcta por X o por Y razón, porque puede ser contraproducente y pues bueno, al final de cuentas, pues te convierte en cómplice de una situación poco favorable para el equipo. Eso es lo que yo traigo amigos para el día de hoy, ustedes saquen sus conclusiones, dejen sus comentarios, cómo ven ese tema, entonces pues bueno, si hay otra actualización, si hay alguna otra declaración por parte de las personas involucradas, pues trataremos de traerla aquí de la forma más transparente posible, como siempre lo hemos sido en este canal. Sin más que decir, por hoy yo me despido y nos vemos en el siguiente video.